Estas son las más leídas de telereportaje de hoy jueves veintinueve de noviembre. El diputado local de Morena, Manuel Gordillo, culpó a Amet Ramos y a Romel Cerna, titulares de finanza y salud respectivamente, por la muerte de pacientes en el hospital Juan Graham, que ventiló la sociedad médica ante la escasez de medicamentos e insumos. Responsabilidad directa, tanto el secretario de finanza, como el el director de la Secretaría de Salud. El gobernador Arturo Núñez dijo no tener algún registro de muerte de ciudadanos a como denunciaron médicos del hospital Juan Graham. No tengo yo reporte de alguna muerte en particular, pero estoy claro que hay problemas severos. El gobierno del estado se ha burlado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos porque no ha dado cumplimiento a ninguna recomendación sobre el déficit en el sector salud, aseguró el exgobernador Manuel Andrade. Y creo que aquí están pasando tres cosas como ha sido evidente en los últimos días. Uno, el gobierno del estado se está burlando de la Comisión Estatal, es decir, no le han dado cumplimiento a una sola de las partes de la recomendación que aquí se emitió. Háganme una pregunta seria, no de este individuo. Así respondió el gobernador Arturo Núñez a las declaraciones de Andrade Díaz sobre la falta de atención de las recomendaciones hechas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Por favor, háganme una pregunta seria, no de ese individuo. Profesores del Espiohat se plantaron y convocaron una vez más a una reunión el día lunes, en donde no descartan movilizaciones para insistir en que les garanticen sus prestaciones de fin de año. Ante el estrangulamiento comercial que ha realizado Rusia, el gobierno de Ucrania pidió a la OTAN que intervenga con un despliegue de barcos militarizados en el mar de Asoc, reportó el corresponsal en Europa de telereportaje, Alberto Peláez. Ese eterno conflicto que existe entre Ucrania y Rusia, digo eterno porque hace muchos años que estas dos potencias, estos dos estados, luchan por tener una supremacía, fundamentalmente en el mar negro.